Esperamos por la sexta y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera buscando la delantera y la tiene Rigo, pero ahora a la parte de adentro, Big Awesome es el que sale a dominar en mitad de la primera curva. Big Awesome un cuerpo al frente, Rigo para el segundo lugar a cuatro cuerpos en lucha, para el tercero y Jay's Legacy también en esa lucha, Tricotón entrando ya en la recta lejana, Big Awesome dos cuerpos en la delantera, Rigo le sigue en la segunda posición a cinco cuerpos, sigue la lucha para el tercero entre Tricotón y Jay's Legacy. Van ahora al poste de los 700 metros y sigue en la delantera, Big Awesome dos cuerpos su ventaja sobre Rigo, a cinco cuerpos Tricotón para el tercero, a tres cuartos de cuerpo en el cuarto lugar y Jay's Legacy están ahora en el poste de los 500 metros finales y Big Awesome solamente cabeza al frente, Rigo ataca la parte de afuera. En el tercero avanzan juntos, Tricotón y Jay's Legacy entran ya en plena recta final, Rigo domina por un cuerpo para el segundo, lucha y Jay's Legacy que ahora pasa al segundo y viene a buscar a Rigo. Aquí en los 125 finales, Rigo se mantiene con tres cuartos de cuerpo, Rigo tres cuartos de cuerpo, medio cuerpo y así ganó. Gracias. 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 Gracias.